Y esta es la noticia de último momento, este hombre que ven esposado, apresado ayer, ¿quién es? Gustavo Daniel Fernández estaba preso por robo empoblado y en banda, claro, pero lo detienen de nuevo, no, se había escapado. Otro preso más que se escapa, esta vez del penal de Seiza, claro, lo llevaron al hospital Eurnequian, en la localidad de Seiza, aprovechó, uno quiere creer la distracción de quienes debían custodiarlo, y se escapó. Sin demasiada logística, ahora Nahuel Suárez lo va a contar bien, porque se tomó el tren, primero el tren en la estación de Seiza, línea roca, se bajó en la anus, de ahí se tomó un colectivo, claro, los investigadores rápidamente le siguieron al rastro a través de las cámaras de seguridad, y lo esperaron, porque se escapó el domingo pasado, casi una semana, pero no llegó a la semana porque ayer lo esperaron, ¿dónde? Viste que, bueno, esto lo vas a saber explicar bien vos, el ladrón siempre o vuelve al nido, o vuelve a su casa, o vuelve a visitar a un familiar, o vuelve al lugar de donde ha cometido el delito. Bueno, este hombre, claro, sabía que vivía en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, y lo esperaron en la estación, en la estación de Retiro, línea San Martín, y qué pasó dicho y hecho, llegó a ese lugar y lo detuvieron ayer. Más información con Abuela. A ver, sí se escapó del hospital de Ezeiza, estaba preso en la cárcel, en la unidad federal de Ezeiza, es cierto que estaba por robo poblado y en banda, pero era un preso de bajo calibre, podemos decir. Ajá. Digamos, no era uno de los que estamos acostumbrados a ver la fuga, ¿sí? Acá, olvídate de una fuga... De película. De película. Esta persona pidió ir a un hospital, en el hospital hubo que intervenirlo, una vez que lo interviene, lo que hace es esperar a que el personal de custodia que tenía se duerma, y una vez que se durmió, se marchó, así, claro. Se fue, es cierto, se toma el tren... ¿Cantás bien? Sí, canté. Te dieron ganas de escuchar un poco más, pero después te lo... Seguí con información. ¿Qué hace? Se toma un colectivo, obviamente ahí pierden el rastro, empiezan a buscar con el tema del monitoreo, a ver si había señales, sabía que se estaba vestido de esa manera, de un jogging gris, remera gris, y saben que la última entrada de él era al barrio 31, que era lo que había que esperar, que salga, claramente. Una vez que salió, llegó a la estación de retiro, y en la estación de retiro lo estaban esperando, de una forma muy discreta, personal policial, de civil, metido en los trenes, en los antenes, lo esperaron, no se resistió, y ahora obviamente fue trasladado nuevamente a una unidad penitenciaria, pero ya un poco más... Ver un caso, un caso más, ahora en un ratito nos vamos a estar metiendo con el caso de Mauricio, el caníbal La Ferrara, ¿no? Ese es otro tema. Otro tema, otra escala, ¿no? De delito, de logística, si es que se fugó y no, como dice la familia, que creen que está muerto, ¿no? Pero no se escapó de Seiza, Diego. Perdón, antes de ir ahí tan lejos. Se escapó de Seiza, del complejo penitenciario. La Ferrara... No, este... Claro, este no. De un hospital. En la Unión. Este de el hospital Aornequian. En la Unión. De Seiza. Quería hacer una pregunta a Nahue, ¿no? Porque uno está tranquilo en su casa y dice, bueno, no va a pasar nada y no sabe las cosas que ocurren cuando tienen algún problema, algún presidio, salen, obviamente lo tienen que curar y yo entiendo. Digo, cuando el personal que los cuida se va a dormir, ¿no lo atan de algo? ¿Porque se va a dormir? Ah, porque se durmieron. Bueno, pero hay veces, pará, pará, y eso, hay una realidad... Yo entiendo, te formulo la pregunta y vos me la contás porque de hecho es una pregunta específicamente para vos que sos el que más sabe. Si yo me voy a dormir o me pongo así y sé que el tipo se puede llegar a escapar o no, no lo tengo que atar de algún lado, posar de algún lado, porque ponele, acá no pasó nada, pero el hombre este salía y le clavaba un cuchillazo a una persona que estaba en la puerta para sacarle la billetera y hoy tenemos que estar llorando muerto. Primero es contrafáctico, porque no sucedió. Claro. Segundo. Pero podría haber sucedido, estuvo un preso fuera de... Yo me parece muy fácil siempre caerle al personal de custodia. ¿Sí? Te voy a explicar el por qué. Bueno, a ver, que explique, Anahuel. Lo que por ahí no se entiende es, vos muchas veces cuando estás haciendo una consigna en un hospital cuidando a un detenido, el que lo cuida no es el servicio penitenciario, sino que el que lo cuida es personal policial. Claro. No acostumbrado a lidiar con el preso, es decir, yo policía estoy acostumbrado a detenerlo, ¿sí? Investigarlo y detenerlo, no a cuidarlo, para eso está el servicio penitenciario. Segundo. ¿Vos sabés la actividad y la vida de un policía? No tienen ni idea. A Fito va qué, que lo estoy viendo. Bueno, pero Fito porque viene con una... Mira para el costado, se sonríe, como diciendo, le está lavando las culpas. No, no. No sigan, Anahuel. Yo lo que digo es, no, no lavo las culpas de nadie. ¿Lo está justificando? No, no, no justifico. Yo sí, yo sí. Yo justifico porque el error es humano, cuando vos podés equivocarte, te equivocás. ¿Sabés lo que decía San Agustín? Yo estoy justificando al personal policial que se puede equivocar. Pará, San Agustín decía, sin querer pecar, peco 100 veces al día. Imaginate, ¿por qué no se puede equivocar un personal policial, un personal penitenciario? ¿Por qué no se puede equivocar? ¿Por qué podemos estar jacando un muerto? Sí, Gaby, pero no, pero pará, si mi abuela tuviera sexo masculino, sería mi abuelo. Entonces, no, es mi abuela. Entonces, esto es lo mismo, Gaby. No podés decir, podrían haber pasado tantas cosas. Pero quiero terminar esto. Déjame esto, Gaby, no, déjame terminar, Gaby, te pido, por favor. Si mi abuela no podría estaría viva, eso está todo perfecto. Porque vos te metiste en el medio, que podría haber pasado algo que no pasó, Gaby, pero déjame terminar esto. No pasó, pero podría haber pasado, porque estamos hablando de una persona que estaba en un servicio penitenciario. Claramente, si yo digo una pavada acá, que lo digo muy seguido, no pasa nada porque no le jodo la vida a nadie. Este hombre le puede joder la vida a alguien porque estaba preso, y es un preso. Está clarísima tu postura, Gaby, está clarísima. Ahora, quiero saber qué pensás vos, porque mientras sabés a Banahuel, te sonreías como no te dando a entender que hubiera una complicidad. No, no, me sonreía por lo siguiente, porque yo digo que se puede equivocar el personal policial como el personal penitenciario. O sea, es la misma vida la del personal penitenciario que la del personal policial. Vive solamente... Bueno, puedo terminar. Nahuel hizo una salvedad. No están acostumbrados a lidiar con detenidos. No, hay más presos en las comisarías que en la cárcel de 6. Pero si tienen una sed enorme de escaparse, porque ya estaban condenados. Hay más presos en las comisarías que en la cárcel de 6. No están condenados todavía. Dejame terminar, porque si no es imposible. Después yo lo escucho a Nahuel. Se pueden equivocar cualquiera, porque son personas que el penitenciario tiene libertad condicional. Está preso, sale, va a la casa y vuelve. Tiene un candado igual que el otro. Yo no defiendo a ninguno de los dos. El servicio penitenciario está preso. Es un laburo. Es que la gente que va a la oficina también son detenidos durante 8 horas. No, no me corras por derecha. No me corras por derecha. ¿Sabes lo que está adentro de una cárcel en la parte de adentro? Sí. ¿Sabes lo que es estar en la leonera? ¿Sabes lo que es convivir? Entonces, lo que digo es que vos te podés equivocar siendo penitenciario como policía. Yo justifico el error. Bien, para vos fue un error. Pero claro, ¿quién va a querer dejar escapar? ¿Quién va a querer escapar a esta persona? Decime. ¿Alguien me puede justificar que alguien quiere dejar escapar a esta persona? Bien. Este caso de Fernández veo que muestra a las claras que no hay una unidad que sea segura. Por lo menos en el país. Porque en definitiva, hasta hace una semana se criticaba que debó en una cárcel de máxima seguridad. Y todos pedían que estén en Seiza. Bueno, un preso de mucho menor envergadura en cuanto a la calificación legal del delito que estaba condenado. Escapó como si nada. Claro, bueno, el que está hablando es ni más ni menos que Ezequiel Torres, abogado de Ramona Garcías, la madre de la Ferrara, el caníbal, ¿no? Escapó como el jefe de sicarios de, recordame, Nahue. Alvarado. De Alvarado. De Lindor Alvarado, ¿eh? Uno de los narcos más peligrosos de la Argentina, hasta que, bueno, definitivamente fue detenido. Digo, para darle valor a lo que vos estás diciendo, porque, bueno, estás involucrado en la... Yo me atrevo a decir la mayor fuga de los últimos años, porque es un verdadero enigma donde está uno de los hombres más peligrosos de la Argentina. Ahí está el problema. Es que vos no podés plantear una fuga cuando no blanquean una fuga. Es decir, para la justicia y para lo que están investigando, claramente no saben ni si se fue, ni cuándo se fue, ni cómo se fue. Es decir, no está. ¿Quién, cuándo y dónde? El programa de canalazo. Claro. Bueno, yo a respuesta de Afito, yo lo que digo es, vos no podés comparar el trabajo de un efectivo del servicio penitenciario federal con un policía de la provincia de Buenos Aires.